En dependencia del gobierno regional de Los Lagos se realizó una primera reunión protocolar entre el gobernador Patricio Vallespín y la nueva delegada presidencial regional, Guiobana Moreira. En la oportunidad, la delegada del gobierno de Gabriel Boric explicó que en esta reunión buscamos poder trabajar en equipo, poder levantar algunas necesidades y problemáticas en la región y por sobre todo, reafirmar el compromiso del presidente Gabriel Boric con respecto a profundizar la descentralización y para eso, espero trabajar codo a codo con el gobernador regional en pos de nuestra región, indicó. Bueno, en esta primera reunión lo que buscábamos era poder comenzar a trabajar en equipo, levantar algunas necesidades y problemáticas en la región y por sobre todo, reafirmar el compromiso del presidente Gabriel Boric con respecto a profundizar la descentralización y para eso, espero poder trabajar codo a codo con el gobernador regional en pos de nuestra región. Por su parte, el gobernador Vallespín indicó que planteamos lo que dijimos desde el comienzo, este es un trabajo cooperativo de colaboración. El gobernador regional y la delegada presidencial deben trabajar de la mano sabiendo que vienen modificaciones. Probablemente el rol del delegado presidencial va a ser distinto mañana porque los gobernadores tendremos más competencias, más atribuciones y un mayor nivel de decisión, pero el trabajo por y para la región se hace en forma conjunta y es eso lo que estamos haciendo y conversando, indicó. Hemos sostenido una primera reunión de trabajo con Giovanna Moreira, recientemente designada delegada presidencial, planteando lo que dijimos desde el comienzo, este es un trabajo cooperativo de colaboración, gobernador regional y delegado presidencial deben trabajar de la mano, sabiendo que vienen modificaciones, que probablemente el rol que tiene el delegado presidencial va a ser distinto mañana porque vamos a tener más competencias, más atribuciones, más nivel de decisión en el gobernador regional, pero el trabajo con y para la región se hace en forma conjunta. Eso es lo que hemos conversado, hemos estado definiendo algunas líneas prioritarias que son claves para nuestra región, como son el tema del agua potable rural, la conectividad rural, marítima, caminera, todo lo que tiene que ver con las miradas de construir agendas de desarrollo desde los territorios para que todos se sientan parte de la gestión, para que efectivamente el gobierno del presidente Boric, que queremos va a optar por la descentralización de Chile en la región de los lagos, seamos un ejemplo. Yo creo que tenemos una delegada presidencial que conoce la realidad del territorio, conoce a los actores y sobre todo tiene una capacidad de diálogo que es fundamental para los tiempos que se vienen. Así que muy contento de esta primera reunión de trabajo, no será la primera, va a haber muchas más. Las autoridades de la región de los lagos indicaron que esta es la primera de muchas reuniones que sostendrán de aquí en adelante para coordinar una agenda en conjunto en beneficio de los más de 800.000 habitantes de la región de los lagos.